La SIUX Trilogy Pro 4 Control y pese a que su diseño me encanta en la pista no tengo la misma opinión. Es una pala con un precio bastante elevado y que en la pista siento que me falta mucho ya que tiene un formato redondo y debería estar orientado a jugadores que busquen mucho control sin embargo en defensa no me ha gustado. En cuanto a los golpes de fondo tiene un tacto seco y que no se nota mucho el golpe, siento que me falta un poco de fuerza para llevar la bola al otro lado. Hemos puesto un 6.7. En la volea es una pala que bueno responde bien, tiene cierta reactividad no se le puede aplicar mucha potencia a la bola que además nos penaliza un poco esta reactividad. Le hemos puesto un 6.9. En cuanto a la baja de pared sí que es verdad que tiene mucho control podemos llevar la bola a donde nos interesa con cierta facilidad pero que nos falta un poquito de potencia. Le hemos puesto un 7. En cuanto a la bandeja a la hora de tocar bien la bola sí que es verdad que responde muy bien esta pala y además con un sonido que nos ayuda bastante a saber si estamos tocando bien la bola o no. Le hemos puesto un 7.2. En el remate no es un fuerte de esta pala le falta bastante potencia por lo que le hemos puesto un 6.7. Es una pala que tiene un punto de tamaño estándar en el que le hemos puesto un 7 y que la manejabilidad no está adecuada para un jugador de nivel intermedio. Por tanto es una pala que no te recomiendo desde la competencia que no vea un punto fuerte para ningún tipo de voucher.